Hola, ¿eh? Con este tipo de gol, con la zona de los tiempos. ¿Tímulo? 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 ¿Eh? ¿Aquí está hablando de la rafa? ¿Por qué lo explicamos? ¿Vos a estar en el modo español? ¿Ya has tenido que lanzar los grupos? ¿Las fotos? ¿Las fotos? ¿Macheteches? No, no, no. ¡Macheteches! 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 ¡Venga, vaya! ¡Venga! ¡Venga! ¡Cesci! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Era 3! ¡Espera! ¡C Woo! Cinco. Cinco. ¡Ses! ¡No! 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 Cuatro. ¡No! 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 No, no! ¡ Mmm! ¡No! ¡No! ¡Mario! ¡No! y venid para ganar